¡Suscríbete al canal! Si, hay cosas que... no cambian con el tiempo, y nunca mejor dicho, porque... Bueno... En lo que se refiere a la princesa Peach... Ah... Digamos que... Hay cosas que... Son así porque tienen que ser así. Pero, en fin... Esta es la historia, no de dos héroes, sino de cuatro. De como cuatro héroes... Hicieron frente a una amenaza... Y consiguieron... Lo que era imposible. Y no, no me refiero... A hacer que Bowser deje de secuestrar a Peach. Eso... Eso sí que es algo imposible. Pero imposible, imposible. Bueno... Lo dicho. Vamos allá. Os contaré la historia de una aventura atemporal. No pasión sin tener miedo No tenía miedo, no겠O? Han preguntado que tenía un metal serporo. Hace mucho, mucho tiempo... En el lejano espacio... En un sitio húmedo y triste... A donde no llegaba la luz de las estrellas... Había un planeta tenebroso que flotaba a solitario. Los habitantes del planeta, tan oscuros como su hogar, observaban el espacio. ¿Soñaban despiertos? ¡No! Buscaban un nuevo hogar. Un planeta a donde mudarse. Y con lo de mudarse... Bueno, digamos que estoy siendo sutil. Muy sutil. Por fin localizaron su objetivo. Un mundo lejano, rebosante de belleza y paz. ¡No! 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 ¡ tapiia! ¡No! 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 ¡官AF! ¡GERDAD y los pa incentivos! ¿¡Aино! Nuestro tipo de retorno era capaz de que se despegue a la puerta de la caja de la puerta. Está bien, oye. No puede llegar a que se pueda y lo que se haga. ¿Que será? No estamos bien... ¿Quieres que es posible el otro tipo que se puede hacer? ¡Suscríbete al canal! ¡¡Adelante, Mario!! ¡No, mire! ¡Aha-ha! Pobre Bowser... ¿Claro que es? No, pero... Más que dejo una previsión. Como que me apoyamos en elierno? Si, me desespero. Por supuesto que deberíamos volver a ser el primero. Claro que sí. Ven, Maestro Kinopio, enseñe-nos su inmensa sabiduría. Por favor. No, no, gracias. Solo... Es por si consigo encontrarme una lección a la tierra de los cerros. Tu puedes必o. Pero yo, claro. ¡Vamos! 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 ¡Lo grayamos! ¡Ahora, mola! ¡Ele! ¡Pues está bien! ¡No puedo lograrlo! ¡Vamos! ¡Magaz! ¡Slicionen algo! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Sinco todo! ¡Oh, maestro! ¡Y por sucederlo! ¡Otra vez! ¡Como un nuevo hecho! ¡Lo siento y su nombre es lo que sin embargo detenido! ¡Que esta! ¡No voy a encontrar así! ¡Que dedi, patrón! ¡Ah! ¡Es muy difícil! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Esta es de forma muy confusa! ¡Esto es lo que me parece! ¡Papá, agregamos! ¡Esto es lo que tengo que hacer! Es muy raro... ¡Esto es como para ver el negocio de los que nos han dejado en esta zona! Oh no... ¡Estrawide! Y la próxima vez le trae la casa. ¡Ya, mira! ¡Aquí, tu brazo está pronto! ¡Aquí, tu brazo está pronto! ¡No luego! ¡Mirad! ¡Aquí, tu brazo está comiendo! ¡Ea, ea, ea, Bowser! ¡Oh, Bowser! ¡Venga, tú tranquilo! ¡Ya pasó! ¡Ay, pobre...! Bueno, de pobre nada. ¡Él ha empezado! ¿Un poco más y chamusca también a Mario? ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí! ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No se tienden! ¡Ahora es un problema! ¡Se ha vuelto de nuevo! ¡Ahora es un problema! ¡No se puede! ¡Suscríbete! 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 El famoso profesor Fesor ha creado una máquina del tiempo. La máquina funciona gracias a la fabulosa estrella Cobalto. El invento se presentó en el castillo Peach y levantó gran expectación en todo el reino. ¿Cómo no? Por favor, estamos hablando del profesor Fesor. Parece que a la princesa Peach le ha hecho especial ilusión el invento. Y... Creo que no hace falta que lo diga, pero... Hay cosas que... Bueno, que simplemente... Saltan a la vista. Tanta que se ha ido de viaje al reino champiñón de su infancia. Vale, que Peach viaje al pasado... Soy el único que piensa que esto no va a salir bien. En serio, hay cosas que... Por favor, hay... Jo... Si es que... Jo... Esto... ¿Qué podría salir mal? Su leal asistente, el maestro Kinopio, está enfermo de preocupación. Más detalles en las noticias de las once. Claro, si hay noticias de las once. Claro está. Pero... No es lo que se puede hacer, pero... De hecho, no hay nada. Yo creo que no hay nada. 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 Es de la primera vez que este es un llamado... ¡Oh, no! De hecho... ...Pongesos. Pongesos. No es tu propia persona. No pero... ...pongesos. ¿Pongas? No, pero la verdad es que... No lo sé. No es que la verdad es que la verdad es que no es tremenda. No lo sé. No lo sé. A ver si es que es un juego. Pero no lo sé. No creo que estoy here. No sé. No lo sé. ¡Suscríbete al canal! ¡No ya, por favor! Bueno, a todos los comentarios deberían haber sido fiel. Si, justo lo pasara y no lo cuesta esa tarde. ¿Verde la pregunta? No se puede buscar que se vea que sea. ¡No se puede! Si, nos gusta el canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Que es el nido, Lackithou! ¿Tengo que hacer eso para poder llegar? ¡No, mire! ¡Gracias, gracias! ¡Suscríbete al canal! No, eso no... ¡Esto se puede decir que, eso es lento que nos tiramos! Eh, nuestro esmercimiento. ¿Y esto se ha ganado en general? ¡ arbitrario! ¡Leon! ¡Dale! Bueno, esto es un buen Déboreo. La vez que la actividad de esta ciudad, nos saldrá con este punto. Ten cuidado para correr, y no puede ser que me quede. ¡Gracias! ¡Ajá! Lo que usted diga, profesor. Lo que usted diga. ¡Ea, Maestro Kinopio! ¡Aguante! Mario, tengo que ir al rescate. Ok. ¡La habitación del maestro es por aquí! Es justo la habitación... O sea, la habitación del maestro es por aquí. ¿Estándamo a encontrar el yours Mejor Click off, un solo contacto continuando para que no se puedas ¡Vamos a llevar al final! ¿Qué? ...¿Puedo entrar? ¿Puedo entrar aquí en el mes de la noche, por lo que tengo? ¡Puedo... Ieheek, ¿ faço algo de...? ¡Vamos a volver... ¡Ahh! ¡Vale! ¡¿A qué viene eso?! ¡Ahh! ¡Ah! ¡Menudo aprovechado! Ahora voy a salir hasta la próxima vez. Gracias. ¿En el Basto? ¿Dónde está Bowser? ¿De qué pasa? ¡Ese toad... ¡Ah! ¡¡¡Qué manipulador!" ¡Quieres! ¡En serio, eso es para eso! Pero, con respecto a las estrellas de T-ed, no puedo creerlo... ¡Otra vez que se ve, al venir, a la cima de la línea de la mesa... ¡Este es algo que me parece! ¡Pero, se volvió a una vez! O sea, ¿acepSabí de como relieved de los Rafael? Pues, vale, tuve. ¡Eso es el polo! ¡Lo das! Lo que pasa es el maestro. ¡¿Esto es lo que pasa?! ¿Qué pasa? ¿Puedo decir que la máquina ha vuelto, pero la pregunta no es que haya vuelto, sino cómo ha vuelto, porque sin duda parece que ha visto días mejores, o años mejores. Sí, no sé si años o días, pero creo que se me entiende. ¡Nos no le diré! ¡No, no, no! ¡Aquí está! ¡Pero, ¡ahí está! ¡Llego! ¡Lo es, Luigi, pero que haces! ¡Vamos! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Vamos! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Hey! Si, ¿no estoy en cierto ? ¡Otra vez fue, ¿alabas? ¡Oh, no, estoy en la luna! ¡Otra vez, ¡está! ¡¡¡Dale, mas ola! ¡¡¡Dale, mas ola! ¡¡¡Es una esa, que nos puede ir bueno!! ¿Por qué? ¡Pero por supuesto que si! ¡Pero por supuesto que si! ¡Pero por supuesto que si! No tengo ni idea de que es lo que ha dicho, pero cuidado, si. ¿Que? 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 No sabía como lo hacía en el pasado y sigo sin saber como rayos hace esto. Pero lo que importa es que lo haga. Maestro Kenopio, es usted una caja de sorpresas. ¿Que? 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 ¿Vale? ¿Que? 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 Ok. Bueno, ¿no? ¿No? No, si. ¡No, no, no! Si, ¡e-e-e-e-e-e-e-e-e! ¿¡Que que era el mejor que hiciera el mundo esto!? ¡Vamos, el mejor que lo suma! ¡Vamos, y te la cuchará! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No te lo crees! ¡No te has dado cuenta de que no hay nada! ¡No te lo harías! ¡No te lo harías! ¡No te lo harías! ¡Que no te lo harías! ¡No te lo harías! ¡No te lo harías! ¡No te lo harías! ¡¿Pero qué? ¡¿¡¿De tu celda?! ¡Oh, sí! ¡Mira, está bien! ¡¿Debería 250? ¡Si, Lackitos, ¡se majo! ¡Se majo! ¡Sí! ¡En serio, en este momento hay que hacer un mejor juego de Sword & Buda! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a salir de la web! Tu profesora está poniendo en cuenta de la tele de la mirada. ¿Ya estás? ¿Estas en cuenta? ... ¡Siyorum! ¡Oye! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, no! Oh, Luigi. ¿Cómo no? Tú siempre queriendo proteger a tu hermano Mario... Luigi... ...Eres muy grande, compañero. ¡¿Piudiarías el favorito de esto? ¡Ejem! ¿Cómo que nadie salta como Mario? ¡Luigi, por favor! ¡Haz lo mejor que puedas! ¡Yah! 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 ¡Este toad me está empezando a caer un poquitín mal! ¡Yah! 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 ¡Vamos, Luigi! Ten fe en ti mismo, compañero. ¡Ah! ¡Ah! ¿Digno de Mario o puede incluso mejor que Mario? ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¿Puedes salvar esta campanita? ¿Dónde se habrá quedado el maestro? ...¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Es MasSblable de Televisión? Ya, un portal temporal... ¡Pues que oportuno! ¡Pues que no hay reactividad! ¡Es una buena idea que no necesita el canal de la campanita! ¡Pero no puedo! ¡Gracias, ¿qué te pasa? ¿No tienes que ir a la casa? ¡No puedo! ¡Voy a la casa! ¡Aquí está! ¡Pero no puedo! ¡Pero no puedo! ¡Pero no puedo! ¡A la salvación! Si te animas a un solo te voy a volver a ir a estar aquí, ¿verdad? ¡Papin por el que estas prendas! ¡Papín, tu perro! ¡Oye! ¡Papín! ¡Papín! ¿Claro? ¿Puedo? ¿Puedo que sea en un sitio? ¿Esta, esta? Ella me lo fui a hacer. ¿Esta, esta, esta? ¡Esta, esta, esta! ¡Oh! ¡Pero bien, si habéis visto el maestro! Me acuerdo. Yo he dicho este maestro, esto es capaz de estar con nosotros. Si, si, no es así. Ah, mi mamá. Estaba he de todos los niños. ¡Que sí, ¿Que si no sabes que tu no puedes hacer esto! ¡Que si, que si, ¿Que si, tu no puedes hacer esto? ¡Que si, tu no puedes hacer esto! ¡Que si, tu no eres el mejor! No, no, no... ¡Estamos maldita! ¿L-L-L? ¡Pero! ¡No quiero tocar algo para que no olvide que seas libre de la parte inferior de los que se forman la tendencia! ¡Mmmmm! ¡Echo, tu no la vas, que lo vio! ¡Echo, tu no la vas, que lo vio! ¿Eh? ¡No es así! ¡No es así! ¡No es así! ¡No es así! ¿Eres mi ciencia? ¿Hijo esta al igual que está aquí? ¿Que? Yo también estoy yo. ¿Que? ¡Me podría perder eso! ¿Hay algún tipo de herramientas de verlo? ¿Que debería? Te has visto. Aver... Ah, de ahora... ¿Este ideia quiere salir? Esta vez. ¡Lunas cuantas mas afuera! ¡Su amén! ¡Lunas cuantas más asumidas! ¡Suscríbete! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Quiero volver a subir la otra, ¿verdad? ¡Lunas cuantas mas! Que pasa al otro lado de los niños que no quieren ponerla. ¡Eso es lo que nos ha pasado! ¡Eso es lo que nos ha pasado! ¡El truco se queda en la habitación! ¡Eso es lo que nos ha pasado! ¡Jo! Es muy triste. ¿Solo tenemos una moneda? ¡¿Ah?! ¿Eso duele? ¿Sobre todo la carretera? ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso es lo que nos ha pasado! En este caso, el equipo de Maletín es un grupo de más de 20 minutos. No puedo seguir. No puedo seguir. ¡Para que voy al canal! ¡Para que voy a seguir! 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 ¡Y por favor, si no! ¡Para que voy a seguir! ¡Aví! ¡Adios al portal! ¡¿Qué eres?! ¡Gracias! ¡Pero, polvierta, polvierta! No, 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 no. Gracias por ver el video.